Continuar con el relanzamiento de la gran misión aero de Venezuela. En tempranas horas hemos hecho un recorrido aéreo por la vasta extensión de más de 30 mil hectáreas, en donde pudimos supervisar lo que es el canal de riego, supervisar el embalse de los tres ríos, visualizar los pueblos socialistas que se están instalando en este sector como parte de este gran desarrollo y ya nos encontramos acá en donde funciona el proyecto agrosocialista Planicie de Maracaibo, en compañía como ya lo han visto por la señora gobernadora del estado Falcón, por el coordinador del estado Zulia, el diputado Francisco Arias Cárdenas, por el general presidente de Corpo Zulia, por Javier que es el presidente del INDER, y por José Gregorio que es el director o el gerente de este proyecto. En efecto vamos a llevar una agenda durante toda la mañana en la cual la primera fase fue hacer un sobrevuelo y ver la magnitud del desarrollo, cómo se está haciendo y de verdad que queda uno muy impresionado, muy impresionado puesto que íbamos volando y estamos viendo el futuro del desarrollo agroproductivo productivo de esta región, pues tiene muy buena base en este proyecto. Proyecto que por supuesto está asociado a los convenios de apoyo internacional con Brasil, la empresa Odebrecht que está haciendo el desarrollo de este gran proyecto, convenios y proyectos que está asociado al pueblo venezolano, al productor agropecuario, al productor agrícola, a las comunidades que están circundantes y a toda la población puesto que de aquí hay un extraordinario potencial para el desarrollo agrícola y pecuario, no solamente para el estado Zulia, sino para de aquí sacar producción a todo el país. Es en primer término, un recorrido, una evaluación para posteriormente llegar a este sector en donde vamos a hacer varias actividades. Primero, la revisión de lo que es el proyecto, en qué fase está el proyecto, cómo va la ejecución del mismo, conocer los detalles de este proyecto, ver en qué el gobierno nacional tiene que aplicar un impulso para que continúe el proyecto en los términos que está planificado. Y también vamos a aprovechar dentro del relanzamiento de la gran misión Agro-Venezuela de instalar y juramentar en este lugar tan importante y de tanto sentido que tiene con lo que se refiere al agro, vamos a instalar y juramentar el comando estratégico regional de la gran misión Agro-Venezuela. En este comando pues están, estamos los miembros del órgano superior de la gran misión Agro-Venezuela y está en este caso la señora gobernadora del estado Falcón, el diputado Francisco Arias Cárdenas, las autoridades regionales, el presidente Corpo Zulia, en este caso que está integrado a este comando estratégico regional, los representantes de los organismos que son parte del Ministerio de Agricultura y Tierra, los organismos que son parte del Ministerio de Alimentación, los organismos que son parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los organismos que son parte del Ministerio de Industrias Medianas y de Producción. Además que están articulados por supuesto los consejos de productores y los productores que son la parte fundamental del proyecto. Ya estamos, el proyecto es una gran infraestructura, pero sin que los productores realicen su trabajo, pasa a ser un proyecto muerto puesto que es ese productor primario. Esas son esas pequeñas asociaciones de productores que con el impulso que responsablemente le da un gobierno preocupado por la soberanía alimentaria del país, que con ese impulso que les da, pues pueden desarrollar su actividad primaria de producción, de manera que se haga el encadenamiento productivo desde los inicios, desde labrar la tierra y plantar la semilla, hasta que ese alimento bien llegue procesado o no, a las bocas de cada uno de los venezolanos y venezolanas. Entonces, en eso consiste la actividad del día de hoy. Posteriormente vamos a hacer una reunión con algunos productores, algunos delegados de los productores. Vamos a aprovechar aquí también para hacer entrega de algunos títulos de tierra que están previstos hacer. Es decir, le estamos dando y le estamos proporcionando al productor las herramientas necesarias para crecer. Para crecer junto con el gobierno revolucionario, para crecer amparado con una política seria del desarrollo y de la soberanía alimentaria y para crecer en una sociedad, con un pueblo que permita su desarrollo.